Música Música Los pobladores del caserío Ega tomaban agua directamente del río Cayali por no contar con una bomba sumergible. Hoy, el Programa de Desarrollo Comunal del Gobierno Regional de Ucayali apoyó con equipos para la instalación y puesta en funcionamiento de su pozo tubular. Los trabajos en este pozo beneficiarán a más de 100.000 familias de los caseríos aledaños José Olaya y San Lorenzo. La entrega de la bomba sumergible la realizó Hugo Chumbe Gutiérrez, coordinador del Programa de Desarrollo Comunal, quien destacó que la población de estos tres caseríos contará con agua saludable las 24 horas del día, por lo que los vecinos mostraron su agradecimiento a la gestión del gobernador regional, Manduel Gambini, y su satisfacción por ser atendidos de inmediato por la autoridad regional. ¡Chumbe! 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 ¡